Hola a todos. Las nuevas tecnologías son utilizadas en todos los ámbitos de la vida humana y el ejército no es la excepción. Pero no estamos hablando solo de equipos militares modernos como tanques, aviones teledirigidos y submarinos. Nos referimos al equipo de protección personal. En este vídeo queremos mostrarte los inventos más geniales entre los sistemas de blindaje personal modernos. Algunos de ellos están todavía en desarrollo y otros ya están disponibles para su compra. ¿Quieres saber cómo se verán los soldados del futuro? ¡Adelante! Exoskeleton Protection System. Revision Military comenzó como fabricante de gafas balísticas, luego pasó a equipos de protección personal como cascos y dispositivos electrónicos y en 2015 decidió comenzar a desarrollar exoesqueletos. En los Estados Unidos existe un programa conocido como la Iniciativa Talos. Se trata de un proyecto del Comando de Operaciones Especiales para desarrollar un exoesqueleto robótico. Muchas compañías están trabajando en esta iniciativa, pero el modelo de Revision Military es el más realista hasta ahora. Pero no porque no parezca una armadura de ciencia ficción. En realidad sí que parece, es solo que este es el diseño más exitoso hasta ahora. La servoarmadura combina exoesqueletos pasivos y activos. La columna vertebral artificial flexible del sistema soporta la mayor parte del peso de las placas blindadas y del casco. La carga se redistribuye a las piernas del exoesqueleto, equipadas con motores eléctricos. Además de los motores, la batería alimenta el equipo de comunicación, un dispositivo de visión nocturna situado directamente en el casco y el sistema de refrigeración por líquido. La compañía afirma que el traje ya ha sido probado bajo condiciones de combate simuladas y que los soldados que usan trajes de exoesqueleto se desempeñan tan bien como sus compañeros de armas. Quizás, dentro de poco, estos trajes comiencen a ser producidos en masa, lo que supondrá la mayor mejora de la infantería en los últimos años. Traje a prueba de explosiones Tal vez recuerdes este antiguo cliché del cine. Algo explota detrás del protagonista, pero él sigue caminando sin siquiera darse la vuelta. Es demasiado genial para ver la explosión. Debes haber visto esas escenas. Los expertos sostienen que es simplemente imposible hacer eso en la vida real, porque el calor y el ruido serán demasiado potentes. En el mejor de los casos, se taparán los oídos. En el peor, sufrirás quemaduras. Bueno, parece que la corporación estatal rusa, Rostek, ha aceptado el desafío. Desarrollaron un inusual traje de protección, que según los creadores, puede soportar incluso explosiones balísticas. Para probarlo, los diseñadores demostraron que se puede usar hasta en un campo minado. Una empleada del grupo de pruebas del Instituto Central de Investigación de Ingeniería Mecánica, caminó por un área minada, en medio de explosiones e incendios, pero no sufrió ningún daño. Solo se ensució un poco. Desafortunadamente no hemos logrado averiguar qué tipo de explosiones puede soportar este invento. Tal vez esta información sea clasificada. Según se informa, el traje a prueba de explosiones pronto comenzará a ser utilizado por el Ministerio de Defensa de Rusia. Third Arm Probablemente alguna vez has estado en una situación en la que dos brazos no son suficientes. Ciertamente, durante las operaciones de combate, un tercer brazo podría resultar muy útil. El laboratorio de investigación del ejército de los Estados Unidos ha encontrado una solución. Crearon un dispositivo que ayudaría a los soldados a sostener armas pesadas. Los marines siempre se han movido, comunicado y realizado todo tipo de tareas mientras cargan más de 13,6 kilos en armas. También llevan uniformes pesados y armas auxiliares. Es una carga significativa para cualquier persona y puede afectar el rendimiento de los soldados durante una misión de combate. Por lo tanto, la posibilidad de aliviar parte de la carga de los soldados parece tan atractiva. Según uno de los creadores del dispositivo, Third Arm no necesita baterías, tiene un peso reducido y distribuye uniformemente el peso de las armas. De hecho, Third Arm es un dispositivo mecánico fijado al cinturón en un extremo y el rifle o ametralladora en el otro. Para reducir el peso, el brazo está hecho de fibra de carbono y pesa alrededor de 1,4 kilogramos. Si es necesario, puede incluso liberar completamente las manos del soldado. Por cierto, el tercer brazo ya ha sido probado con varias ametralladoras pesadas y los desarrolladores quedaron completamente satisfechos con el resultado. DRAZNIK 4 Por primera vez este equipo para el soldado del futuro, con un exoesqueleto de titanio y una visera electrónica, se mostró en Moscú en junio de 2017. Según los desarrolladores, Alyosha, que es el nombre en clave del proyecto, estará a la altura del equipo de combate RATNIK de cuarta y quinta generación. Aparentemente, el proyecto va a ser realmente impresionante. Las botas de Alyosha están equipadas con detectores de minas y un sistema de supresión de radio, así como insertos que protegerán a los soldados de balas y fragmentos de proyectiles. El casco blindado estará equipado con un dispositivo de visión nocturna, un sistema de designación de objetivos, una máscara especial en lugar de una máscara de gas y una linterna. Este casco podrá proyectar información sobre la situación en el campo de batalla frente al soldado. Lo único que falta es Harvies. Espera, hay algo similar. Se rumorea que el chaleco antibalas estará equipado con un sistema identificador amigo-enemigo. Los overoles de protección de combate monitorean la condición física del soldado y, si es necesario, incluso le proporcionan primeros auxilios. La información sobre el estado de salud del soldado se proyectará en el visor electrónico del casco. Fíjate también en que la carcasa del overol de protección está equipada con un cierre rápido. Por lo tanto, el soldado puede quitarse el exoesqueleto en caso de necesidad y seguir adelante sin el traje. Onyx. A pesar de que los exoesqueletos para soldados se han desarrollado durante varias décadas, el ejército todavía no los compra en grandes cantidades. Pero no es porque los militares estén ahorrando dinero. Una de las razones por la que los soldados todavía no disponen de exoesqueletos es porque estos dispositivos no están diseñados para ser utilizados en condiciones de combate, incluso los más modernos. La mayoría de los exoesqueletos se utilizan con éxito en el sector industrial y también para la rehabilitación de pacientes. Aunque estos dispositivos son sin duda geniales, se convierten en una carga durante la carrera a campo a través y otras actividades. Pero el off hit martin ha encontrado una forma de lidiar con esto. El exoesqueleto Onyx permite a los soldados viajar largas distancias sin fatiga en las piernas. No importa por dónde corra la persona, en un terreno llano o en algún lugar del bosque. Onyx es un sistema de servomotores que se fijan a los pies y facilitan el movimiento. El exoesqueleto se adapta a los movimientos del soldado, aumentando su fuerza, manteniendo la velocidad necesaria. El peso del exoesqueleto es de 6,4 kilogramos. El dispositivo puede funcionar durante 8 horas con una batería de 2,7 kilogramos, 16 horas con una batería de 5,4 kilogramos. Si las pruebas tienen éxito, la producción en serie de Onyx puede comenzar en 2020. Ronin Ballistic Helmet Este casco parece un cruce entre un accesorio de Star Wars y una intrincada máscara de Airsoft, pero en realidad es una nueva generación de trajes militares. El casco Ronin, de Kevlar, protege al soldado de las balas de Kalashnikov, fragmentos de proyectiles y llamas abiertas. También está equipado con un acondicionador de aire individual con filtros de gas venenoso y transmite señales a otros cascos para determinar si los llevan los aliados o los enemigos. Se afirma que el casco también tiene una función de detección de infrarrojos para el combate cuerpo a cuerpo en la oscuridad. Sin embargo, a pesar de sus muchas características, el peso total del casco es de solo 4,85 kilogramos. Como ya hemos mencionado, Ronin está hecho de Kevlar y está equipado con paneles adicionales de 7 milímetros de espesor, que se mantienen en su lugar mediante imanes de neodimio. El uso de imanes permite desconectar rápidamente una de las placas de la mejilla si decides presionar la mejilla más cerca de la pistola para apuntar mejor. Kantanka Exoeskeleton El continente africano también tiene algo que ofrecer al complejo militar industrial global. El Centro de Tecnología Avanzada Kantanka, que pertenece al grupo de empresas Kantanka, mostró sus últimas creaciones, un vehículo blindado y un exoesqueleto de combate único. A pesar de la apariencia algo torpe y de la ausencia casi total de líneas suaves, estos exoesqueletos no solo protegen al soldado, sino que también les permiten disparar sin tocar el arma con las manos. ¿Suena fantástico? De acuerdo, sin embargo, para este propósito, motores especiales en la parte trasera de los soldados controlan un rifle automático. En cualquier caso, eso es lo que dicen los desarrolladores. Sin embargo, los soldados en estos exoesqueletos se mueven muy lentamente. Bueno, esta es probablemente la primera versión del dispositivo, así que no había mucho tiempo para mejorarla. Por eso el desarrollador se ve tan torpe. La demostración tuvo lugar en la 38ª Exposición Anual de Tecnología en Accra, la capital de Ghana. K9 Body Armor No es ningún secreto que los perros no solo trabajan en la policía, sino también en el ejército. Y los perros militares, al igual que los dueños, necesitan trajes de protección especiales. Es posible que incluso hayas visto un perro con ropa de policía, un chaleco especial que protege el cuerpo. Los perros del ejército usan algo similar, pero además de la ropa de servicio habitual de los perros, también tienen uniformes especiales. Las gafas especiales para perros protegen sus ojos del viento, la arena y el sol. Las lentes también son a prueba de niebla y muy duraderas. El perro no sufrirá daños en los ojos durante el entrenamiento o el combate. Las lentes de las gafas son lo suficientemente grandes para que el animal lo vea todo y se sienta cómodo. Ahora hablemos de los auriculares protectores para perros, por supuesto, no son un lindo accesorio. Estos auriculares son adecuados para animales que trabajan en condiciones de combate, en un campo de tiro o cuando vuelan en un avión. Después de todo, los perros oyen mucho mejor y con más claridad que las personas, y por lo tanto, el ruido de los motores y el choque de los proyectiles pueden provocar estrés adicional e incluso problemas de salud, sin mencionar el fracaso de la misión. Battleskin Beeper Recientemente la compañía estadounidense Revision Military desarrolló Battleskin Beeper, un casco militar especial con protección mejorada para la cabeza. Según los creadores, el uso de materiales fiables y su diseño moderno permitió obtener una protección óptima de la cabeza contra explosiones, balas e incluso impactos directos. ¿Genial? Por supuesto. Incluso se proporcionó protección auditiva pasiva, y los especialistas de la compañía también mencionaron la posibilidad de detener el flujo sanguíneo dentro del casco. Sin embargo, no está muy claro cómo funciona, pero los creadores, por supuesto, lo saben mejor que nosotros. Al mismo tiempo, el casco es un 25% más ligero que cualquier otro casco gracias al uso de tecnología avanzada y materiales compuestos. Battleskin Beeper funciona como un sistema único con diferentes partes unidas entre sí. La parte delantera de Battleskin está protegida por componentes modulares Front Mount, los rieles largos con enclavamiento y autónomos, y los protectores de la mandíbula. Además de la protección craneal y mandibular, el kit incluye una visera y unas modernas gafas de visión nocturna. En general, todo lo que un soldado puede necesitar. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.